Ay, Platanukis, de verdad que me gustaría muchísimo poder adoptar en un futuro a un perrito aquí en Minecraft Porque hace muchísimo que no tengo un perro ¿Eh? ¿Me está tocando la puerta? Voy, 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 a ver quién viene a verme a mi casa en el día de hoy Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y dejar tu like para más vídeos ¡Yuhuu! ¿Sí? ¡Hola! ¡Hombre, macho amigo! Me alegro de que estés en casa ¿Mago? Mira, 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 sale un momento ¡Ay, qué bonito, un cachorrito! ¿Me habías adoptado un perro? No, no lo he adoptado, amigo De hecho, mira, es que me lo encontré en la calle y yo ahora mismo no puedo cuidarlo Entonces, este, importa cuidarlo tú ¿Cómo que si puedo cuidarlo? Pues sí, sí, estaría encantado Yo mucho tiempo queriendo adoptar un perrito Ah, pues mira, yo es que tengo que grabar muchos vídeos el día de hoy Así que nada, amigo, pues quédatelo tú, ¿vale? Cuídalo y adoptalo y nada, que vaya bien Vale, vale, no te preocupes Adiós, bonita, que vaya bien, pequeñita ¡Ay, que es una niña, es una perrita! Sí, es una perrita Ah, vale, vale Pues nada, vete conmigo Bueno, mago, no te preocupes Yo la voy a cuidar ¡Hasta luego! Madre mía, no me lo creo, chicos Justamente hoy estaba pensando en adoptar a un perro Y ha venido esta cachorrita ¡Ay, qué mona es! ¿Cómo te llamas, pequeña? Eskai Un momento Acabas de decir Eskai Esa no es la de la Pau Patro Eh, me está tocando el timbre otra vez Pero, ¿quién es ahora? ¡Eh, Che! ¡Hey, tío! Madre mía, no te lo vas a querer Estamos buscándote Hace tiempo que no la vemos Eh, Che, creo que sé dónde está Eh, ven, ven, entra a mi casa Entra a mi casa, corre ¿Qué pasa, eh? Con permiso Che, creo que ha ocurrido algo A ver, eh, Skai Estaba por aquí Eh, Skai ¿Dónde estás? ¿Skai? Ah, aquí está Eh, Che Esta de aquí Es Skai Sí, es Skai Mira, creo que te reconoce Es Skai Pero es de verdad, tío Sí Yo creo que sí Tiene pinta de que es ella, ¿no? Ahí va No me lo puedo creer, tío ¿Qué ha pasado, Che? ¿Qué le ha pasado a Skai? No me lo puedo creer Creo que puede ser El ciclo de la vida ¡Oh! No puede ser No me digas que Skai ha sido víctima Del ciclo de la vida O sea, ahora mismo Es un bebé Pero es víctima De la maldición Del ciclo de la vida ¿Qué podemos hacer, Che? Dime Tío Lo que podemos hacer Es que todo el mundo Tiene que reventar El botón de like Sí Tiene que suscribirse Y comentar la palabra Es Skai Para que Skai Sobreviva al ciclo de la vida, tío Pues vale, chicos Y chicas Por favor Todo el mundo Tiene que reventar El botón de like Ahora mismo Le desigual Para que no pate A ningún video De comentar La palabra Es Skai Para que Skai Sobreviva al ciclo de la vida Chicos Por favor Reventar el botón de like ¡Oh! Ay, Dios mío No me lo puedo creer, Che Tenemos que hablar Con alguien Para que intente Succionar el problema Este que tiene Skai Que se ha hecho un bebé Pero claro La maldición del ciclo de la vida Es que va a empezar A crecer y a crecer Hasta que se vuelva Una anciana Y va a morir Entonces Tenemos que evitarlo Che ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer Es hablar con el líder, tío Oh Deberíamos de llevarla A ver, tenemos que llevarla A la torre de la Paw Patrol Vale Eh, Skai Ven aquí Skai Ven A ver Espérate Skai es la perra Que le gusta volar, ¿no? Mira, eh ¿Quieres volar, Skai? ¿Te gustaría? Ah, sí Pues venga Vamos Síguenos Te vamos a llevar a un sitio En el cual vas a poder volar muchísimo Vamos, Skai No tenemos tiempo que perder Pobrecita Eso sí Skai es un poco cabezona, eh Tiene cuerpos muy chiquititos Y la cabeza muy grande Sí, sí Por que sí, tía Pero esto es un marrón, loco Porque es verdad Que los cachorros Son como un poco deformes, eh Como que al principio Les crece más la cabeza Que el cuerpo Y claro Hasta que no son adultos Pues no se proporcionan bien, ¿sabes? Sí Pero somos súper monos, tío Vamos, vamos Tenemos que ir a hablar con Ryder Con el líder de la Pau Patrol Aquí, en la torre de la Pau Patrol Vamos, vamos Sube, Skai Corre Vente por aquí Ahí está Cerramos, vale Dale al ascensor, Che Y vamos para arriba Vamos, vamos A la Pau, ascensor Vamos, vamos Tranquila, Skai No te preocupes Vale, a ver ¿Y cómo le enseñamos ahora A volar a Skai? Porque claro Ni tú sabes volar Ni yo sé volar O sea Perfecto No tenemos nada raro El día de hoy Aquí en la ciudad Ryder, Ryder Necesitamos tu ayuda Ryder Ha ocurrido un desastre Hola ¿Qué tal? Soy yo, Ryder El líder de la Pau Patrol Sí, ya sé que eres el líder de la Pau Patrol ¿Dónde está? ¡Skai! ¡Hombre, Che! ¿Qué está ocurriendo aquí? Mira, Skai ha sido víctima Del ciclo de la vida Se ha vuelto un bebé Un cachorrito Esta es Skai ¿Me estás diciendo que esta es Skai? No puede ser Sí, es Skai de la Pau Patrol Con razón hacía tiempo que no la veía Madre mía, Skai ¿Dónde te habías metido? Apenas sabe hablar O sea, es muy, muy pequeña Pero Ryder A ver Lo importante es que tenemos que detener el ciclo de la vida Tienes que investigar De cómo detener el ciclo de la vida Vale, perfecto Un segundo Voy a buscar, a ver Cómo detener el ciclo de la vida A ver Seguro que hay cosas en internet ¿Hay algo por ahí? ¿Cómo? Ahí va En internet dice que no hay solución Creo que va a morir ¿Cómo? No, no lo podemos permitir Sí, tenemos que buscar alguna solución ¿Qué podemos hacer, Skai? A lo mejor si la enseñamos a volar ¿Para qué vamos a hacer la Skai de siempre? Espera Esto creo que me ha pasado alguna vez Voy a poner una cosa en internet A ver Me duele la barriga ¿Qué me pasa? Oh, Dios mío También dice que voy a morir Oh, no nos podemos fiar de lo que dice internet Vale Yo creo que lo correcto sería enseñarle a volar Pero claro ¿Cómo la vamos a enseñar a volar? Si yo me lanzo de aquí me voy a morir Tengo una idea Vamos abajo, claro ¿Cómo que abajo? Skai, salta ¿Cómo? ¿Estás seguro de que lo mejor es que salte? Yo creo que sí Yo creo que hay que hacer terapia de choque Salta, Skai, salta Yo confío en ti Yo confío en que puedes volar Espero que esto salga bien Venga, vamos, Skai, salta Vamos, Skai Vamos, Skai Venga, vamos Tú puedes, Skai Vamos, Skai Salta ¡Salta! 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 ¿Has volado o no has volado? Creo que no ¡Vale! No pasa nada chicos Tenemos que bajar Vamos a ver si está bien Vamos a ver cómo está Vamos, vamos A lo mejor si sabe volar A lo mejor la vemos volar por aquí Skai ¡Eso es cierto! Skai, ¿estás bien? Skai Creo que está por ahí Skai, yo confío No, no, no A ver, es que eras víctima Del ciclo de la vida Skai, eras un bebé Que no sabía volar Te hemos tenido que empujar Básicamente No me acuerdo No te preocupes, Skai Tú olvida todo Lo que estás diciendo Yo creo que es un juego Vale Ahora ya hemos hecho Que Skai crezca Lo que tenemos que hacer ahora Es que se detenga El ciclo de la vida aquí O sea, que no siga creciendo más Porque si no En un momento Va a ser una anciana Amigo mío Esto no es ninguna broma ¿Verdad? No habéis caído un cachorrito Pero Skai ¿Tú también piensas Que es una broma, Skai? Eh, tío Pues claro que no Esto es algo serio Pues claro que no, Ryder Perfecto Voy a buscar ¿No puedes echar una mano? Bueno, a ver Un segundo A ver ¿Cómo detener el ciclo de la vida? No, te va a decir lo mismo otra vez Masi ¿Por qué me salen vídeos Solamente tuyos Aquí en YouTube? Porque yo llevo muchos años Jugando al ciclo de la vida Sobreviviendo al ciclo de la vida Y lo que hay más que hacer Es detenerlo Ya sé cómo detenerlo Ya sé cómo hacerlo ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que reventar el botón de like De todos tus vídeos del ciclo de la vida Empezando por este Venga, voy a dejar mi like por aquí Exactamente También podría ser la solución Que todo el mundo deje el like Claro que sí Pero yo creo que tenemos que ir a hablar con la bruja Seguro que ha sido ella En la que le ha tirado una poción o algo Eh, sí Esa es muy buena, tío Pues venga Tenemos que ir hasta el pueblo Vale, perfecto pues Ir a hablar con la bruja Yo mientras tanto me quedo aquí Y tengo que seguir haciendo cosas De la Pau Patrol Así que nada Vale, muchísimas gracias Ryder Espérate Te voy a cerrar por aquí la puerta Te cierro de la puerta por aquí Y vamos para abajo Pau Patrol Tenemos que ir ahora al pueblo A dar con la bruja ¿Entendido? Vamos allá No lo he entendido Pero que es el ciclo de la vida Es que no estoy entendiendo nada A ver, Skye Claro, es que tú no A ver Seguramente tú estabas por ahí Tranquilamente volando O caminando Te encontraste con la bruja La bruja te lanzó una poción O te lanzó la maldición Y perdiste el conocimiento Y volviste a nacer Siendo como un bebé Entonces Te hemos encontrado Y te hemos enseñado A ser tú otra vez O sea, a volar Vale ¿Y cómo? O sea, ¿la bruja nos va a decir Cómo parar esto? Pues seguramente no Pero tenemos que amenazarla Tenemos que enfrentarnos a ella Para que nos digan Cuál es la cura Así que Skye Tenemos que ir Hasta el poblado Si quieres puedes ir adelantándote Y puedes ir volando Yo iré con Chase ¿Vale? Venga, vamos Chase Venga, vamos Venga, vamos Ahí se marcha Skye Chicos Ahí va volando Madre mía Va súper rápido Vale Nosotros no podemos ir tan rápido Chase Es desgraciadamente Pero bueno ¿Tú crees que saldrá bien esta vez El tema del ciclo de la vida? ¿Crees que podremos detener Cómo va a envejecer Skye En cualquier momento? Sí, tío Yo confío que sí, loco Tenemos que ir a la casa de la bruja Y comunicarnos con ella Y amenazarla Y decirle que pare esto Cuanto antes Porque ya te ocurrió a ti El ciclo de la vida También está el ciclo de la vida De Marshall El ciclo de la vida De Zuma De Ryder Tienen todos los ciclos de la vida De la Pau Patrol En mi canal Por si quieren ir a ver Cómo fue esas historias Pero espero que hoy No salga tan mal Como las otras veces Madre mía Vale, a ver La casa de la bruja Es por ahí ¿Hay un helicóptero? Creo que la bruja La bruja se ha comprado Un helicóptero Por eso se encontró con Skye Mamita bruja Tenemos que ir a hablar con ella Señora bruja Señora bruja Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Quién hay en la puerta? ¡Abra la puerta ya! Señora bruja Esa mi humilde morada ¿Quién le atrae por acá? ¿Dónde está Skye? ¡Skye! ¿Dónde estás? Sabemos que has sido tú Quien ha lanzado la poción Del ciclo de la vida A Skye de la Pau Patrol No sé qué me estáis diciendo ¿Tenéis algún tipo de prueba? Pues ya está No, pero sabemos que tú Eres la única bruja Dinos cuál es la solución ¿Cómo me acabas de llamar? Me acabas de llamar Bruja Ay, pues muchas gracias No tienes ninguna solución Ven aquí, anda Ven aquí No desaparezcas otra vez Ven aquí Dime cuál es la solución Dímelo ya Pero te crees que puedes pegarme Ja, ja, ja Eres súper joven ¡Ah! ¿Por qué no puedo pegarte? No huyas, bruja Pero no, que se va a ir En el helicóptero Yo necesito huir Yo soy la bruja Ay, así que no puedo hacerlo Mira, escúchame Si me consigues una tita Con el rubio ese Puedo hacer que se invierta Si no, no ¿Pero cómo? Pero, ¿y dónde está Sky a todo esto? Pero Oye, pero Dinos cuál es la solución Que va a envejecer ¡Oh, Dios! ¿Qué le ha pasado? ¡No puede ser! ¡Sky! ¡Ya ha sido muy duro! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira de eso, Checo! ¡Se ha vuelto muy mayor! Eh, Sky Tranquila A ver, colóquete bien Sky No te agaches Sky, por favor A ver Eh, tranquila Creo que te has hecho muy mayor Y ya no puedes volar Envejecido Señora bruja, por favor ¿Cuál es la solución? ¡Deténlo! Yo tengo el helicóptero Te voy a perder Ven aquí Ven aquí Tenemos que detenerlo Antes de que se vaya ¡Corre! ¡Dale, Che! ¡Vaya! Tranquila Parece que es defectuoso ¡Me han engañado! ¡Me huelen las balas! Ya no hueles más Vale, tranquila No te preocupes Tienes que reposar Nosotros tenemos que encontrar La solución ¡Danos la poción, señora bruja! ¡Le he robado el helicóptero! ¡No, y tú, maldita! ¡Helicóptero! ¿Pero qué te piensas? Yo no necesito un helicóptero Para poder volar ¡Señora bruja! ¡No, pero no te vayas! ¡Tienos la solución Del ciclo de la vida! ¡Iba a irme volando! ¿Pero que se va? ¡Wey! No sabes manejar un helicóptero ¡Una pringada! ¡Esto no funciona! ¡Este helicóptero es defectuoso! A lo mejor aquí dentro Podemos encontrar la poción ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Dinos la solución, señora bruja! ¡La solución es que os calléis Y me dejéis tranquila! ¡Yo solo quiero ir a ver al rubio! ¡Ya está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Tiene que ser esto! ¡Vale! ¡Sky! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡No probaba esas cosas! ¡Pero bueno, avisados que dais! ¡Ase luego! ¡Prueba, prueba! ¡Esa es la única opción que tenemos, Skye! ¡Prueba a ver! ¡Pero inseguro que va a funcionar! ¡Sí! ¡A lo mejor con esto puedes volver a volar! ¡Claro que sí! ¡Tómatelo! ¡A que sí, Che! ¡Voy a beberlo! ¡A ver! ¡Tómatelo, tómatelo! ¡No pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡A lo mejor si intento volar! ¡Vuelvo a hacer la de Skye! ¡Sí, claro! ¡Intenta! ¡Piensa, piensa en volar, Skye! ¡Piensa en volar! ¡Voy! ¡A ver! ¡Voy! ¡Voy! ¡Lo está consiguiendo, lo está consiguiendo! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Está volando, está volando! ¡Está volando, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Tranquila, Skye! ¡Yo creo que estamos revirtiendo el ciclo de la vida! ¡Sí, tranquila! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Sky! ¿Estás bien? ¡No me cuento bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Key! ¿Qué podemos hacer? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sky! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Acabo de ver cómo ha desaparecido, tío! ¡Nos ha soltado el bastón! ¡Oh, no! ¡Sky ha muerto por culpa del ciclo de la vida, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Este ha sido el ciclo de la vida de Skye y de la Pau Patron de Minecraft! ¡Y algún día te la paramos, brujas! ¡Aaah!